En este capítulo estaremos viendo que Greta estaría visitando a Adrián en el hospital pero vemos que ésta le estaría diciendo a la madre de Adrián quién fue la persona que le donó la sangre porque ahora a Adrián no le gustará para nada que fue Sebastián También veremos que Renata estaría asustada en la calle luego de que ésta recibiera las amenazas de su exesposo José pero éste al parecer lo está siguiendo También veremos que Daniel estaría diciendo a Bálvara que él antes envidiaba a la familia de su primo Mario pero ahora al conocerlo mejor lo comparece luego de que veremos de que Verana visitara a Fátima a la iglesia a la galería de arte vemos que éste se lo estaría diciendo Sebastián el cual se siente muy sorprendido y molesto porque está metido en las cosas que no debe así que si más preámbulo no olvides suscribirte a este canal y dejarnos tu like para que siempre puedas disfrutar de este capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!